Bueno, pues a ver si tengo suerte de ir a la portería fino al pie y la meto entre los tres palos. Pero bueno, yo creo que eso sinceramente no me preocupa. Lo que quiero es estar 100% físicamente y si puedo, pues tengo la oportunidad de meter algún golito que me hace falta para venirme arriba, como yo digo. Y nada, no, pero bueno, esto es muy largo, el año es muy largo y ojalá, pues bueno, me respete las elecciones y estar preparado para cuando el míster lo crea conveniente y me da la oportunidad, ayudar al equipo y ayudar a mis compañeros.